hola qué tal cómo están niños y niñas espero que estén bien sean todos y todas bienvenidos bienvenidas a esta clase la clase de ciencias naturales para primer grado y vamos a continuar trabajando con el tema de los recursos naturales les saluda el profesor rigoberto castillo como siempre les recuerdo practicar las medidas de bioseguridad para conservar nuestra salud o por ejemplo lavarse las manos y utilizar mascarilla bueno el tema es los recursos naturales para ello vamos a iniciar vamos a comenzar con esta imagen quiero que la observen bien a ver niños díganme qué elementos contiene esta imagen que observan muy bien aquí está un señor y están unos niños son tres niñas a ver cuéntenme qué están haciendo estas personas muy bien ellos están sembrando árboles ahí tienen ustedes miren unas maceteras y ahí tienen tierra y tienen sus plantitas ahí en una bolsita quizás la van a sembrar en estas maceteras o quizás van allá atrás miren a reforestar ellos están cuidando protegiendo el medio ambiente cuidando los recursos naturales y asegurándose de que tengamos árboles y continuemos teniendo plantas y árboles para el futuro así mismo para el presente para que tengamos siempre oxígeno agua y tengamos buena temperatura y les recordamos la importancia que tienen los recursos naturales en este caso los árboles bueno les presento esta otra imagen imagen fíjense ustedes ahí está esta niña y este niño ellos traen unas cajitas en esta escala lo que traen es basura pero vean qué interesante no hay un basurero díganme cuántos basureros observan correcto hay tres basureros en un basurero dice papel en otro basurero dice vidrio y en este último basurero de color amarillo dice plástico a ver niños porque creen ustedes que hay tres basureros muy bien porque ellos tienen que colocar la basura de acuerdo miren al tipo de basurero en este basurero solo se puede colocar papel en este vidrio y en este plástico plástico como las botellas que trae la niña aquí el niño trae papel pero que sucede porque creen ustedes que están separando la basura bueno exactamente es porque esta basura se va a reciclar ahí tienen miren este símbolo que son estas flechitas que están como dando vueltas ahí miren que estaba vuelve y sube realmente como que hace un este pequeño triángulo de flechas y es porque esta basura va a pasar por un proceso y se va a reutilizar se va a reciclar y se va a obtener otro objeto con los mismos materiales a eso se le llamamos reciclar entonces es muy importante seguramente ustedes han visto en nuestro país que se recogen las botellas de plástico o al aluminio o el vidrio incluso el papel y la gente que lo compra para hacer otros objetos entonces a eso se le llama reciclar pero también se puede reusar como cuando se usan las llantas viejas de los automóviles para hacer adornos maceteras a eso se le llama reusar en algunos casos reciclar en otros casos o reutilizar reciclar o revisar miren qué importante todas estas palabras tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y fíjense con basura con objetos comunes y corrientes bueno ahora aprendamos reciclar fíjense que es transformar los materiales que fueron desechados la basura que traían las niñas ya recuerdan esta basura que lleva va a botar ahí entonces miren esta basura se va a reciclar se va a transformar en a través de procesos que permiten elaborar nuevos productos pueden ser envases o materia prima para iniciar un proceso de reciclaje es importante separar la basura recibos y esto lo podemos hacer desde nuestras casas claro que sí ahí tenemos miren los niños están bien contentos aparte de que estamos cuidando el medio ambiente protegiendo nuestros recursos y también podemos incluso ganar dinero porque esta basura se puede vender ahí hay fábricas en nuestro país que se encargan de reciclar botellas y algunos metales y miren se puede obtener algún dinero y porque ellos también lo utilizan esos materiales para hacer otros materiales para hacer otros productos que también nos venden entonces esa es una actividad muy importante y muy productiva para nuestro medio ambiente en pocas palabras estas dos imágenes lo que refleja es que cuidamos los recursos naturales como tiene la niña ahí miren tiene su cajita tiene su botella pero ella está pensando donde la va a dejar en el caso de la botella ahí va a ponerla en esta caja en la caja que es de cartón aquí y esta basura de alimentos miren es una basura orgánica estas incluso se puede utilizar para hacer abono para las plantas para el jardín porque esta basura se descompone tiene cáscaras miren de banano fresas observamos ahí desperdicios de manzana limón y objetos y alimentos verdad que se pueden descomponer y funcionan como abono para las plantas pero esto es otro producto no entonces por lo tanto ella lo está separando ella está cuidando los recursos naturales bueno a continuación les traigo una actividad una actividad muy facilita aquí les presento cuatro imágenes cuatro situaciones y vamos a identificar qué acciones están realizando estas personas y que se donde se esté protegiendo los recursos naturales a nuestro medio ambiente comencemos con la primera imagen tenemos una niña y que está haciendo la niña correcto ella está regando unas plantas aquí tenemos en la segunda imagen unos niños y están están haciendo muy bien ellos están miren recogiendo la basura y están limpiando este lugar tenemos aquí la tercera imagen y estos niños están plantando este pequeño árbol y de ahí nomás la niña lo está lo está regando estaban acaban de plantarlo porque tiene su pala y el niño pero qué sucede aquí fíjense hay una fábrica y la fábrica tiene unos desechos y los está arrojando al río y miren este automóvil está miren botando bastante humo y también la fábrica aquí atrás en una chimenea y está botando bastante humo al igual que el automóvil y estas personas pues ¿qué creen ustedes? ¿qué creen ustedes? ¿están cuidando los recursos naturales aquí? bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar una estrellita si es una acción que cuida los recursos naturales entonces vamos a ver la primera imagen en este rectángulo que está aquí vamos a colocar las estrellitas tenemos ¿esta niña cuida el recurso natural? claro que sí, entonces le colocamos su estrellita porque ella está protegiendo las plantas y estos niños están cuidando nuestros recursos naturales? claro, ellos están separando la basura, están recogiéndola y evitan la contaminación en el suelo entonces también le colocamos una estrellita tenemos la tercera imagen, los niños que están plantando un árbol sabemos la importancia que tiene de cuidar estos recursos los recursos renovables pero ¿qué sucede? necesitamos cuidarlos, plantar más árboles, regarlos entonces es una acción que sí, sí estamos ayudando a los recursos naturales entonces le colocamos una estrellita ¿y qué opinan de la última imagen? ¿le colocamos una estrellita? claro que no, porque las personas, en este caso las fábricas o el niño del automóvil miren, están botando mucho humo, están contaminando el río recordemos que el humo se contamina, contamina el aire, contamina la atmósfera y todos respiramos este aire contaminado, entonces nos hace daño a las personas y también a los demás seres vivos por lo tanto no le colocamos la estrellita bueno, ¿qué les pareció la actividad? ¿le entendieron? excelente, lo felicito y yo sé que lo han hecho muy bien, continuemos niños y niñas, a manera de conclusión debemos de promover la defensa y mejoramiento de los recursos naturales con el fin de evitar abusos que puedan romper el equilibrio natural nosotros, todas las personas tenemos que estar comprometidas con el medio ambiente como por ejemplo sembrar árboles proteger las fuentes de agua porque así los hijos de nuestros hijos y todas las futuras generaciones van a tener recursos naturales y cada vez son más escasos el agua cada vez es más escasa por lo tanto tenemos que cuidarla así mismo los árboles que son los únicos seres vivos que producen oxígeno y el oxígeno es el que nosotros respiramos entonces, si protegemos los recursos naturales evitaremos la contaminación y aseguramos la existencia de recursos indifensables para la existencia humana ¿qué haríamos los seres vivos sin los recursos naturales? ¿qué haríamos sin el agua? ¿qué haríamos sin el aire, el oxígeno que respiramos? sin todos los recursos, los minerales que se utilizan en nuestro diario vivir los animales todos son recursos naturales y debemos de cuidarlos bueno a manera de tarea les voy a dejar hacer un pequeño proyecto esta tarea es muy importante les voy a dar tres opciones es decir, aquí les está miren, las tres opciones que ustedes van a elegir como proyecto tenemos la número uno vamos a separar la basura de nuestro hogar la basura que sale de nuestras casas vamos a separarla y vamos a clasificar si podemos obtener objetos como el aluminio como el plástico que puede ser reutilizado puede ser reciclado o de la basura orgánica que se puede convertir incluso en abono para las plantas de nuestro jardín entonces, primer proyecto o primera opción separar la basura tenemos una segunda opción sembrar un árbol puede ser en nuestro jardín o en la comunidad o en el parque usted va a decidir donde va a sembrar el árbol o ¿qué opinan de este pequeño proyecto? regar todos los días la planta de nuestro hogar todo el jardín que tiene su mamá van a entonces a regarlo y así mismo van a estar ayudando también al medio ambiente ustedes eligen su proyecto espero que lo hagan niños y niñas si el tiempo se nos terminó ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes este video espero que hayan aprendido mucho les recuerdo que los queremos estudiando en casa hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!